Aplica Arturo Núñez 254 millones de pesos para mejorar escuelas y abasto de agua en Cárdenas. Cárdenas, Tabasco, a 25 de septiembre del 2015. De gira por Cárdenas, el gobernador Arturo Núñez Jiménez subrayó que durante la primera mitad de su sexenio, este municipio ha recibido inversiones de origen estatal por casi 254 millones de pesos solo para obras de infraestructura de agua potable y reconstrucción de escuelas, y aseveró que aún en medio de las carencias presupuestales del ejercicio 2016 se continuará privilegiando un gasto con enfoque social. De esa inversión, precisó, más de 104 millones corresponden a la renovación de la infraestructura física de 79 planteles de nivel básico que atienden a más de 25.600 alumnos de este municipio, y 149.856.892 pesos a obras de agua potable con las que en los tres primeros años de su administración se ha dado cumplimiento a compromisos adquiridos durante su campaña electoral. Acompañado del alcalde Abenamar Pérez Acosta y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario entregó este viernes obras y beneficios colectivos en los que los tres órdenes de gobierno conjuntaron 119.5 millones para dar un nuevo rumbo al desarrollo municipal. Destacó que aún con el cierre del trienio municipal cercano, el gobierno del estado continuará apoyando a Cárdenas, con la reconstrucción de 12 kilómetros de pavimento asfáltico y señalamientos horizontales de las vías Cuauhtémoc, Cinta y Levot, Sánchez Magallanes, Barra de Panteones y La Venta, Villa Benito Juárez. En total vamos a invertir este mismo año todavía 10.860.088 pesos para Cárdenas. Y vamos a seguirlo haciendo durante todo el tiempo de esta administración y de la que sigue, que corresponde a mi periodo seccional de gobierno. En la telesecundaria Luis Ramón Suárez de Elegido Habanero, Núñez Jiménez encabezó una ceremonia que marcó la entrega simultánea de 53 espacios reconstruidos o remodelados en 50 escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Cárdenas, y recalcó que las restricciones financieras del próximo año no serán impedimento para seguir invirtiendo en el sector educativo. En esas 50 escuelas, 16 centros de preescolar, 22 primarias y 12 de nivel secundaria, se invirtieron 45.1 millones de pesos en beneficio de casi 8.000 estudiantes, que ahora disponen de instalaciones dignas para ofrecer servicios educativos de calidad. En el plantel 41 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en el poblado Miguel Hidalgo II, el mandatario estatal recibió títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional que amparan la propiedad de 288 escuelas distribuidas en 126 ejidos de 15 municipios, como parte de una cruzada dirigida a regularizar predios para servicios públicos y uso común. Posteriormente, en el poblado Santa Rosalía, el gobernador Núñez inauguró el sistema de agua potable que incluye la introducción de casi 1.3 kilómetros de tubería y un nuevo pozo profundo de 250 metros que era un compromiso de campaña, la reconstrucción del camino y puente mixto que conduce a la localidad, y la ampliación de la red de energía eléctrica. En estas acciones, la administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, y Junta Estatal de Caminos y Municipio aplicaron 13.2 millones de pesos. En la cabecera municipal, el jefe del Ejecutivo puso en servicio la pavimentación de 13 calles con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, además de la rehabilitación de las redes de agua potable, drenaje y obras complementarias, lo que agradeció el edil a nombre del pueblo cardenense. Obra que sin duda alguna significan satisfacción, respiro, tranquilidad para nuestra gente. En Cárdenas aún falta mucho por hacer, pero estoy cierto que los cardenenses seguiremos contando con su respaldo. No cabe duda que coordinando esfuerzos, tanto el gobierno federal, el estado y los municipios, podemos ir atendiendo un mayor número de demandas. Acompañaron al mandatario durante su recorrido por Cárdenas los secretarios de Educación, Vitor Manuel López Cruz, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos, y técnico de Gubernatura, Francisco José Peralta Rodríguez, además de los directores de la Junta Estatal de Caminos, Roberto Ocaña Leiva, del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física y Educativa, María Estela Rosique Valenzuela, y el coordinador de SEAS, Alejandro de la Fuente Gotínez.